¿Estamos aquí? Con mucha convulsión en la calle, con mucha convulsión en la calle, si usted puede, cuídese. Ámbar, gracias por mi pato. ¿Qué pato? Ella me regaló un pato que yo le puse bichote, así porque pega. Tiene cadenones, tiene unos lentes oscuros, tiene un casco para protegerse y una hélice. Entonces, cuando yo estoy tensa en el tapón, yo le doy a la hélice y me relajo. No, mi amor. Tú se llama Marú, gracias por mi pato. No, cada quien con lo que le dé resultado. Me está dando resultados. Le voy a romper la hélice, sí, pero... Tenemos que buscar cómo lidiar con las dificultades, señores. Otra vez volvemos sobre el tema, el calor, el calor, el calor, el calor, el calor. Hay que hidratarse. Yo me paso el tiempo, María. María, se lo digo de verdad, yo me paso todo el tiempo mareada, como dirían en los pueblos, con la cabeza vana. ¿Con la cabeza vana? Con la cabeza vana, ya lo saben. ¿Dicen en los pueblos? Ajá, así se dice, así se dice, la cabeza vana. Bueno. ¿Tú sabes qué va a ser duro? Cuando empiece ese calor a fincarse como es, ¿verdad? Y tú entonces empiezas con un cocote de, ay, una agüita, para refrescar, ¿no? Entonces tú te vas y va a estar más caliente que la atmósfera. Yo hasta para un río voy a coger este año. Sí. Bueno, es que... Es que los ríos se supone que sean fríos, aunque mis amigos dicen que no, que últimamente están igual que una sopa. No, lo que pasa es que en los ríos tú no tienes playa o la playa es más reducida en los ríos. Entonces, en el río tú no te pones al tetero el sol. Generalmente tú estás como el agüita, refresca, una mata, un no sé cuánto, pero no. Le dejo los ríos al que le guste. No, bueno, pero es para el calor. No, no, pero muy bien. Vamos a la reserva de los ojos indígenas, que no son ríos. Tú igual vas a salir ceniza de ahí, pero... ¿A dónde eso? Punta Cana. Es bonito. Es muy lindo. Ah, ok. Y sale, después tiene salida a la playa. Exacto, pero entonces no sale cenizo porque tú vas y te remojes la playa. Muy bien. ¿Te parece? Me parece muy bien. Y así salimos a las... ¿Y dónde está el presupuesto? Ella te va a invitar. Ah, entonces hay que tener presupuesto. Ah, no, pero yo tengo mis amigas que tienen unos tickets. Oye, entas, está muy de moda, muy de moda, muy de moda, muy súper de moda, muy ultra súper de moda hoy día. El denim, la mezclilla, el jean. Los vaqueros. No, no, porque vaquero es el pantalón, tejano es el pantalón, pero el denim o el jean es el género, es la textura, entonces es el tejido, entonces no es así. La tela. La tela. Exacto. ¿Sabes qué? Pero vaquero no es la tela, vaquero es el pantalón, tejano es el pantalón. El corte. Pero en México le dicen el término, porque el jeans es como un anglosajón, entonces en México le dicen como es, pantalón de mezclilla. Mezclilla, le dicen mezclilla, pantalón de mezclilla, o sea que mezclilla, mezclilla es la tela. Tendría que ser la tela. Mezclilla es la tela. Sí, mezclilla es la tela. Entonces, de lo que vamos a hablar es de este material, lo de moda que está este material, que tú lo ves en chaqueta, lo ves en vestido, o sea, está muy, 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 muy popular, ahora mismo, muy popular. Entonces, de esto, nosotras hablamos en la tarde de hoy, hablamos también con Eriden Estrella y tocamos el tema de la inversión. Estamos a 18. Sí, sí. Yo no sé si ustedes están dando cuenta, esto va rápido. Va volado. Miren una cosa, si me permiten tocar este tema, antes de que comencemos el programa, digo, antes de compartir con Arianna y de recibir a Eriden, nuestro otro panelista. ¿Cuál entienden ustedes, a propósito de una conversación en terapia que yo tenía ayer, ¿cuál entienden ustedes que es la mejor, cuáles son los mejores años? Para mí, definitivamente los 30. Creo que es la mejor edad. No, no es la mejor edad, los mejores años. Los 30. Los 30. Yo creo que sí que es los 30. O sea, creo que es la edad en la que tú... Equivocadas las dos. No, pero esa es mi humilde opinión. Equivocadas las dos. Se me humilde opinión. Esa puede ser la etapa más productiva. ¿Y cuál es? ¿Cuál es, según? La que tengo yo. La que tenga cada persona. No. Los 60. ¡Yo! Te voy a explicar por qué. No, no, espétame la jefa aquí. Te voy a explicar. Ay, señora, hay una persona que salió del alma. No, 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 no. El corazón que le salió. No. Les voy a explicar por qué. Joan, eso te salió del alma. Es del alma. Les voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Realmente. No es solamente la experiencia. Ya tú saliste de los compromisos. Ahí está. Yo no tengo grandes compromisos. Ya a los 60 tú tenías que haber tenido tu casa salda. O sea, yo trabajo... Tus hijos salieron de la universidad. Tú lo que tienes son nietos. Tú no tienes que mantener a nadie. Yo trabajo porque lo disfruto. Yo trabajo porque el trabajo me proporciona el recurso para... Para hacer otras cosas. Para hacer otras cosas. Pero realmente, realmente, la mejor etapa de la vida es la etapa del retiro. Sí. Por eso hay tanta gente que anhela retirarse. Ah. Señores. Y por eso la Florida... Eso no es la mejor etapa. Entonces, eso es... Por eso la Florida es el estado ideal para retirarse, señora. Por eso la cantidad de cosas, actividades, proyectos que hacen los retirados. Es una cosa impresionante. Pero no tienes que retirarte porque yo no tengo en mente retirarme. No, bueno, tú no. Pero, por ejemplo, a esa edad, señora Luna, hay personas que ya que no quieren ser empleados y se dedican a vivir su vida y viven bien porque ya no tienen compromiso. Ok. Eso aquí no existe. No, no. O sea, nosotros aquí no tenemos plan de retiro. Y el plan de retiro no te da para que tú vivas la vida como tú quisieras vivirla. Ni como tú has trabajado matándote para eso tampoco. Entonces, ¿es o no la mejor etapa de la vida la etapa para retirarse? Claro que sí. ¿Es o no la mejor etapa de la vida a los 60 años? Claro que sí. Si tú estás en salud, pero claro, ¿tú puedes no tener salud a los 30? Ni a los 20, ni a los 15. Entonces, tú estás desperdiciando los mejores años de tu vida. Tradúzcame la expresión los mejores años de tu vida. Tradúzcamelo, por favor. ¿Qué significan los mejores años de tu vida? Mira, tú. ¿Qué significan? Dormir en paz y levantarte a la hora que tú quieras y lo compromiso de tener que ir a trabajar y a ponchar. Pero vamos desde la... Muchacho, por favor. Pero vamos a ir desde la... Perdón, perdón. Vamos a oírlo desde la perspectiva de ustedes. ¿Cuáles son los mejores? Porque ustedes dijeron que la mejor etapa son los 30. Vamos a oírlo desde la perspectiva de ustedes. ¿De por qué para mí estos son los mejores años? Ajá. Bueno, yo sí... Digo, lógicamente tú no has tenido los 60. Primero porque no he llegado a los 60. Exacto. O a lo mejor los 40 van a ser los mejores años, a lo mejor los 50. No lo sé. Pero ahora mismo, el ser un ente productivo, yo siento que tú maduras y empiezas a simplificarte la vida. En el caso mío, tengo... En mi caso tiene mucho que ver contigo, de aprender a vivir desde lo que me sobra y no desde lo que me falta. A tomar decisiones y hacer las cosas que tú quieres, no a complacer a nadie, tampoco. Y a tú decir, hoy quiero salir, mañana me quiero quedar acostada. O sea, siento que es una edad en la que uno hace una pausa de la intensidad social y uno empieza a apreciar. No, siempre. Hay gente que a los 50, a los 60 todavía... No, yo soy corista. No tienen pausa. A mí me gusta salir, a mí me gusta bailar, yo hago eventos. Obviamente tiene que gustarme las fiestas, pero yo decido en qué momento hago qué. No es como que yo tengo que agotar una agenda para cumplir con todo el mundo y todas las expectativas que todo el mundo tiene de mí. Pero, por otro lado, también tú tienes la presión de, por ejemplo, las mujeres solteras, de que no tienen hijos, de que están quedadas, de que son jamonas, de que se van a quedar con una casa llena de gatos. No estaría mal en mi caso, me llamo los gatos. Pero eso pasa también, que a los 60 ya no pasa. Y ya tú puedes empezar a viajar también, porque tú produces tu dinerito. No, tú no produces tu dinerito. ¿Yo produco mi dinero? Ahora estamos hablando, dinerito no. Tú produces tu dinero, como que dinerito. Y muy duro que trabajas. ¿Por qué hay que minimizarlo? Y muy duro que trabajas. No, dinerito no, dinerito no. Bueno, pues produjo mi trabajo. Tú no pagas un dinerito. Ok, si tú no... Ay, qué lindo. Si tú no pagas un dinerito, si tú no pagas un dinerito, ¿por qué tú tienes que cobrar un dinerito? Usted paga un dinero, voy a pagar un dinero que debo y voy a cobrar un dinerito. No. Yo pienso que la gente dice el dinerito, porque el dinerito es como que la palabra se oye como oso. No, no, no. Así como cuando tú vas, esto es para que te mortifiques, mastigues, traga, traga, mastigues, que va el pejito así. No. Yo creo que es por eso. No, 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 no. Así como tú le dices, voy a abrir el colmadito. Pero vamos a llamar las cosas por su nombre. No es, o sea, fíjense bien cómo usted habla de cobrar un dinerito, pero no paga un dinerito. ¿Usted paga un dinero? Dinero. No, entonces. Yo digo la dos cosas. Entonces. Yo digo, déjame pagar un dinerito que debo. Si te sirve. Ay, eso impuesto. Si te sirve, ponlo en práctica. Dejar de decirle dinerito a lo que tú produces. Está bien. No, no le digamos dinerito, eso es dinero. Eso es dinero. Eso es dinero. No, dejemos de estarle diciendo dinerito que tiene mucho que ver con cómo nosotros nos relacionamos con el dinero. Es un dinerito. Voy a buscar un dinerito, un sueldito, un trabajito. No, usted tiene un trabajo. Usted tiene un sueldo. Usted tiene un... Usted cobra un dinero. Yo cobro un dinero y yo pago un dinero. Bueno, un dinerito. Pero bueno, me hubiese encantado escuchar la opinión de la audiencia con relación a la mejor etapa de la vida. Todo esto viene porque ayer con una paciente, esta paciente me comentaba que a ella le hacían el señalamiento de que tú estás dejando pasar los mejores años de tu vida. Y yo le dije, pues mira, que los mejores años de tu vida no son exactamente los 30. Los mejores años de tu vida son los 50 o los 60 cuando ya tú no tienes responsabilidades, cuando ya tú no tienes muchachos que mantener, escuelas que pagar, cuando ya tú no tienes que levantarte a buscar y a llevar, cuando ya tú no eres taxi. Ahí es que están los mejores años de la vida. Hola. 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 ¿Cómo estás? Cuéntamelo. Bien, señor de la Correa. Cuéntamelo. Bueno, de esta pregunta, si se le pusiera un chismar para ponerla por etapa, porque en cada etapa uno tiene mejores años. Ahora, yo de la 43... No le pusimos etapa. No le pusimos etapa. Es así la pregunta. Sin etapa. De los 43 que yo he vivido, de los 43 que yo he vivido, los mejores años de mi vida son de los 35 para acá. Ok, bien. Y otra cosa, hasta hoy, hasta hoy, he logrado hacer todo lo que he querido hacer en la vida. Eso no lo puede decir todo el mundo, pero eso, bien, bien. Digo, los mejores años de la vida es cuando te lo hacen absolutamente todo y tú no tienes que preocuparte. ¿Aló? Hola. Digo, cuando se llega a los 60, se conjugan dos cosas. Ajá. Primero, se vive con cualquier cosa. Es lo primero. Yes. Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, hay una experiencia. Sé en la raposa híbrida, precisamente, en la raposa híbrida, precisamente por la experiencia de los 60. Pero es que yo no necesito más de los 60, pero es que yo no necesito más nada. Yo con mi raposa híbrida voy donde unos fatales que están comprando LX 560 y están complicados. Adiós, ¿no? Adiós, prima. ¡Vaya, prima! Joan, espérate, vamos a averiguar, vamos a averiguar. ¿Soltero o casado? Solterito. Solterito. Menor. Solterito del sur. Es menor, mi amor. Es menor, es menor, es menor. Oye, me quiero y me gustaría, lo que yo desearía en mi vida es retirarme de 55 años. ¿A los cuántos? ¿65? 55, 55. 55, ok. Sí, sí, lo acompañado, nunca estaré mirando. Es que te oigo mal, te oigo mal, enamorado. Esa es la que necesitaría retirarme de 55 años, pero que ya tiene una mujer que contiene exactamente la mujer. ¡Ay! No, es que tú tienes menos años que yo. Él se quiere retirar los 55, quiere decir que tú no tienes 55. No, no, conmigo no se da, no se da, no se da eso. ¿Le falta? ¿Lo ponemos en turno? Yo va a ver. Yo lo ponemos en turno. Yo lo ponemos en turno. Hola, aló. Hola. Aló. Sí, buenas tardes. A los 60 años no hay que romperle los ojos a nadie. Hola. Ya el señor te dijo, híbrido. Buenas tardes, Sheila. Buenas tardes, hola, hola. Buenas tardes para el amor platónico de media repudio. Yo voy a escuchar textualmente lo que decía esa gran filósofa llamada Dulce María Méndez, tu abuela. Ajá. Todo es así. Ajá. ¿Por qué? Porque a los 30 te falta experiencia y a los 60 te falta tiempo. Entonces, la mejor textuala de la vida. Espérate, aguántate ahí, mi minto. Aguántate ahí, mi minto. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Que si tú eres apellido Luna, a los 60 no te falta tiempo. Porque justamente hoy estamos celebrando los 94 de una de las hermanas de mi papá. Pero se queda en la tercera parte de la vida, es decir... ¿Y en qué condición está la tía Zayda? ¿En qué condición está la tía Zayda? Con 9, 4... Te voy a enseñar una foto. Con 9, 4. ¿Tía Zayda, muchacho? Dime. Pero lo que te quiero decir es que el promedio de vida, si lo ponderamos respecto de que 60 años te quedaría, qué sé yo, 16, el mejor momento de tu vida es en el cual tú decides ser feliz, a pesar del tiempo que te falta o del que te sobre. Sin importar cuál sea la circunstancia, tú decides a partir de ahora yo voy a vivir mi mejor temporada. Y punto, no hay que complicarse. Me encanta la filosofía, pero sí. Sí, pero no. Igual. Aló. Hola. Hola. ¿Cómo estás, López? Buenas. ¿Cómo están todos? ¿Qué hora ya está bien? ¿Bien? Estamos todos bien, fíjese usted. ¿Tarcuar mejor? Qué bueno, qué bueno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? A Tía Zayda, te mandaron la foto de Tía Zayda. ¿Y dónde? ¿Te mandaron la foto? ¿Dónde que está esa 94? ¿Dónde que está? 94, cúmplete a Zayda hoy. Y para que ustedes tengan una idea, el dueño de la, el productor de hielo que cubre toda la zona desde Nagua, no, el cubre de Nagua hasta Samaná y de Nagua hasta Gaspar Hernández. Es el tío Manino, ese es mi tía Zayda, mírala, cumple 94. ¿Ustedes creen que nosotros no gastamos? Y la foto no tiene 5 años, es reciente la foto. Tía Zayda cumple 94 años hoy. Cumple 94 años hoy. Y el tío Manino tiene, yo creo que son 98, creo que son 98 y sale a resolver todos sus problemas todavía. Entonces, si tú eres, si tú eres de los Luna o si tú eres de los Rodríguez, no queda rato para seguir rindiendo, pero mucho rato para seguir rindiendo. Y vamos, vamos gente a publicidad, o sea que a esos aspirantes, los aspirantes, Joan, Alejandro y, no, los aspirantes tienen que saber que los Luna no nos morimos. No, 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 no. Y los Rodríguez tampoco. Vamos, carpeta. No, vamos a publicidad, gente, vamos a hablar de Gin, Mezclilla, eeeh, como es que hay otra, otra, Gin, Mezclilla. Gin y Mezclilla, déjalo ahí. Mezclilla. Y los españoles le dicen Mezclilla también, yo creo que sí. Sí, yo le dicen Mezclilla. Yo creo que le dicen Mezclilla. Vamos a la publicidad, ya volvemos. Solo para mujeres, solo, solo. Has agotado todos los recursos para quedar embarazada o necesitas ayuda en la recuperación de tu reciente cirugía, te traemos el Milagro en Botella. Botellas Promesa de Milagro, a base de productos naturales, bajo supervisión científica, preservando la receta original. Busca las botellas Promesa de Milagro para ayudarte a desintoxicarte, a dormir mejor, para antes y después de la cirugía o quedar embarazada. Botellas Promesa de Milagro en tiendas físicas o pídelas en nuestras redes sociales. Arroba Botellas Promesa de Milagro. Desde que estamos en el universo, intentamos facilitarnos la vida. Con el fuego, la rueda, el internet. Ah, y el dinero. Pero el dinero solo facilita las cosas según cómo lo manejes. ¿Y desde dónde? Por eso llegó Quick, el primer neobanco del país full digital. Que te lleva al Quickverso. Donde más es posible. Con herramientas que te dan control financiero. Menos costos y más beneficios. Únete en quick.com.do Quick, más fácil posible.